CIRCO Se desbordaron dos ríos Justamente cuando la conversación es que lo que hacemos Con nuestras zonas extremas Las personas que viven más desconectadas de usted Que a lo mejor vive en Santiago Tranquilamente le importa un cazo Lo que pasa en Chile Se desbordaron dos ríos justamente en los polos Lo único que puedo decir es Dios es guionista Por supuesto hablando de Dios El presidente Sebastián Piñera Se dirigió al país a través de un programa de tele E instaló un nuevo concepto Que hoy vamos a desclasificar en CIRCO Claro está Es el concepto Mardá en el alma Así es que no se lo puede perder Va a estar realmente increíble el programa de día Y aparte que tenemos un invitado de lujo A quien estamos persiguiendo hace mucho tiempo La rompió en Viña del Mar Cada vez que se sube a ese escenario Deja la cagada Se lleva todo el rating y todos los premios también Uno de los comediantes más destacados e importantes de este país Va a estar hoy acá Por supuesto el señor Paul Vázquez El Flaco en un rato más Forma parte de este panel Saludamos de inmediato a nuestro panel Quiero partir por ella que viene volviendo de una fugaz bulimia Javier Acevedo Un aplauso para ella ¿Cómo estás Javier? ¿Bien? Bien, contenta ¡Qué bueno! ¡Feliz! ¿Estás comiendo ya más normal? ¿No estás devolviendo todo? No, ya no me meto el dedo Ni nada de esto En la boca, ¿no? Bueno, probablemente No, perdón, no quiero decirlo Saludamos de inmediato al otro costado de nuestro panel La esquizofrenia en vivo Pablo Araujo ¿Cómo estás Pablo? Muy bien Remedando el presidente Estoy con la... Bueno, al lado de esta rubia Con la mandala del cuerpo Espero que no se me note De todas maneras Quería defender al presidente Y para mí es el mejor presidente de Sudamérica Quiero decir que Piñera lo es Si decimos que Mujica, por ejemplo El presidente uruguayo Es un guerrillero Lo cual demuestra que las cárceles uruguayas Son las mejores en rehabilitación Porque metes un guerrillero Y sale un presidente En Argentina está Cristina Cáquez Presidente y todo lo demás Y seguimos No, pero quería dar unas palabras buenas Porque siempre nos tildan justamente Como tendencias y decisiones Es verdad Vamos a hablar de todo eso Por supuesto Porque tenemos nuestro informativo En el día de hoy Tenemos muchas cosas Y también, por supuesto Saludar a la parte más seria Y concienzúa de este programa La mujer que nos lleva A la reflexión más profunda Tania Salaibe Acá vengo con mi seriedad Vienes con toda tu seriedad Te vemos muy seria el día de hoy En un look medio como entre... Masculino Masculino ¿Puedes mostrarlo, por favor? No, no, no La parte seria Ahí está, Tania Salaibe Se ve increíble Se equivocaron Y la maquillaron blanca No hay problema No pasa nada Romina, por supuesto Romina, por supuesto También en la parte Siempre en la parte posterior Del estudio ¿Cómo estás, Romina? ¿Bien? No tiene micrófono Perfecto ¿Un bailecito puede ser, Romina? ¿Cómo estás, lindo? Bien, ¿tú? ¿Cómo me ves? Te veo muy bien Te veo muy rellenita Y con una inflación Oh, my God Puedes dejar si quieres El micrófono ahí Porque no es necesario Baile un poquito Si puede bailar un poquito Un poquito de baile Eso Qué cosa tan rica Bueno, son los beneficios Que tienen ciertos conductores De la televisión Que trabajan contenidos ¿Cómo es mi caso? Ay, Dios Muy bien Qué bueno que mi mujer Hasta ahora duerme Perfecto Muy bien Circo Vamos a partir con el programa Del día de hoy Antes de que entre El flaco acá Javi ¿Qué pasó? Hay una nueva versión Del yo odio, odio Hoy día odias más que nunca Cuéntanos un poco Y de la maldad en el alma Yo tengo súper buena onda Con los vendedores ambulantes Me encanta comprar frambuesas Frutillas O lo que no tengan En el refrigerador O cuando no fui al supermercado Pero lo que yo odio, odio Y siempre odiado Es cuando no se dedican A venderte algo Sino que solamente A meter la cabeza Y que a muchas mujeres Le ha pasado Porque yo lo he conversado A mirarte las piernas Porque bueno En verano Sobre todo Ya está terminando Está la espalda un poco así Uno va Uno va apretando El acelerador Y si esto se levanta Y llega el tipo por aquí Y mete la cabeza Y te dice como Mirándote de tus partes Mire que linda Tengo las frutillas ¿Te parece si lo vemos? Que ahí Aunque tenga ganas de comprar Yo no le compro nada Yo odio eso Por favor míralo Ahí está Yo odio, odio Yo odio, odio A los vendedores ambulantes Que solo se acercan al auto A mirarme las piernas Y las pechugas Así era la pava aceita señorita ¿Te gusta el paquete? Mire, mire Tóquelo, está blandito Sale, asqueroso Sabes que le tengo un platanito Mire, toquelo Mire, toque y mire, mire Yo odio, lo odio Sale, que asqueroso Córtala Y el paquetito Tampoco no lo quiere tocar mi reina Ay, que asco Sale, flight Ay, si está rica ¡Qué asco, olorio! Y ahí es cuando uno piensa En hacer lo peor Pero siente culpa Por los otros automovilistas Decime una cosa ¿Qué haces, rubia? ¿Por qué lo tratás así? ¿No te das cuenta Que no tiene trabajo? Ajocha y no le decís Que es un flight Te traigo siempre En mundos opuestos ¿Qué te crees? ¿Por estar en la tele Vas a poder tratar A los demás Sigue a menospreciar a las personas? ¿No preferís que esté trabajando En vez de estar asaltando Y algo por el estilo? ¿Qué te crees, diva? No por estar en la tele Te creas que sos Más que los demás Tienes unas pechugas Y unas piernas divinas Pero eso no tiene nada que ver ¿Viste? No sos superior que eso ¿Ok? ¿Te parece? Uno tiene que mantener La conducta Y la venganza Solo se da En una fantasía ¡Muy mierda! ¡Bájate! ¡Bájate al auto! ¡Ahhh! 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 ¿Qué hago? ¿Querés este paquete? ¿Lo querés el paquete? ¿Te gusta el paquete? ¡Muéstrame tu paquete! ¡Soy tan chulo! ¡Soy tan chulo muestrame el paquete! ¿Querés comértelo? ¿Te lo querés comértelo? ¡Ahhh! ¿Te gusta el huevo? ¡Tú vas a meter este paquetito! ¡Ya! ¡Más pocos, es tanta huevada! ¿Te querés que te meta el plato? ¿Te gusta el plato? ¿Te gusta? ¡Ábrelo así! ¡Ábrelo! ¿Te gusta poco? ¡Qué hago! ¡Qué plato! Oye, ¿venís todo mini? ¿Venís todo mini tú? Igual bajaste toda la huevada igual no más que no te laís Igual no más que no te laís gordo ¡Muestra el maní! Mini auto, mini araujo, mini... ¡Ah! ¡Oye, no comís! ¡Soy una orexibora! Igual no más que no te laís Mira ahí para abajo no te laís nada Toma tu paquete también ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo odio, odio! ¡Circo! ¡Muy lindo momento! ¿Cómo experimentaste Javi? Esta fantasía de finalmente darle duro al tipo que entra, te mira las piedras, las pechugas y te increpa, te importuna Hay uno en particular que es por donde vais subiendo por Vitacura cuando pasáis... No conozco esos barrios, pero bueno... ¡Ay, ya! Ahora se hacen ¡Ya, ya! El tipo te mira siempre... Hay uno que está con las cosas acá y como que no se dedica a vender, solamente se dedica a mirar y como que ya lo tenemos identificada con alguna amiga y ese hueón siempre... Siempre hay taco y el semáforo cuando te toca tenís que darle, pero te juro que me han dado de ganas de bajarle y hacerle eso porque me imputeste... agarrarlo con el tal de besos y darle las pelotas Porque hay gente que saca la cresta vendiendo las hueás y él... ¡Tengo rabia! Como que lo hace así... Javira, una pregunta, ¿no? Porque es una sospecha que tenemos con Iván ¿Alguna vez tu fantasía fue cercenarle el miembro a un hombre? Tengo un amigo, de hecho, que perdió la cabeza por una mujer... ¡Circo! ¡Cortárselo! No, no, ese es extremo, ¿no? ¡Cortárselo jamás! Porque así van quedando menos, Javi Y bueno... Es muy machista finalmente esto, Tania ¿Qué es lo que me haces tú? Me haces recordar el caso de... ¿Ha sufrido de estos importunios? Sí, por supuesto, todas hemos sufrido de estos en este país, sobre todo un país machista que... Quiero hacerle como una reivindicación a Michelle Carvalho ¡Ojo, que viene la arenga! Por favor, ¿qué hombre no ha sido infiel? Los aplauden Y cuando Michelle... ¿Es infiel? Michelle Carvalho es la mujer que engañó a Joche del reality Mundo Juego Yo creo que todo está daño, ¿no? Sí, 39 puntos de tica a la 1 de la mañana No saben quién es Michelle Carvalho, pero bueno Ha hecho mucha noticia, todo el mundo la critica Quedó como la mala, la... Perdón la palabra, la perra Y bueno... Los hombres pasan siendo infieles Por ser una mujer infiel Claro, bueno, y más encima, confesarlo con 39 puntos de rating Yo, cuando veía aquella imagen pensaba en Joche No podían hacerlo en un bar los dos juntos en silencio Tenían que hacerlo frente a todo Chile Claro, ahí hay un tema... Joche, yo creo que debe haber sido un poco incómodo para él que le digan cornudo en un país como este Incómodo, pero ya a estas alturas yo voy... ¡Ay! Tengo papitas ¡Tienes papitas de mundo opuesto! ¡Excelente! A ver, ¿cuál es papita? Y está como hablando y llega el tema como de Michelle y está como con calor y dice, mira los cachos que tengo y todo el día hace burla como de los cachos O sea, él se hace el chiste a sí mismo Él se hace el chiste a sí mismo todo el rato cosa que la mujer no lo hace ni por si acaso jamás Ajá O sea, claro, por sobre todo ahí hay machismo también O sea, la mujer... Claro, el hombre se agarró a quien se agarró dice, ah, porque... Porque soy un campeón Porque soy un campeón Soy un campeón de con todas estas minas y la mina después de eso jamás se va a hacer broma a sí misma de que se la agorrearon Claro Es lo peor de lo peor Entonces, en las dos situaciones Espenca Hablemos las cosas como son Espenca Justo dijo Espenca Bueno, ¿y qué tan infieles son las mujeres en el día de hoy? Yo creo que hoy por hoy las mujeres son tan infieles como los hombres Ajá Yo creo que en cualquiera... Estamos compartiendo de alguna manera como ese podio, ¿no? Sí O sea, la monogamia hoy por hoy es una cosa bien cuestionable Yo creo Me parece Y bueno, matrimonios de 40 años 50 años sin infidelidades No sé qué dice Romina ¿Qué piensa Romina ahí? A ver, ¿está el micrófono ahí? Me gustaría que cada uno de ustedes dijera si ha sido infiel alguna vez Pero, pero qué estupidez No, no, no ¿Qué juego es ese? No, no, no Por supuesto, no al lugar Porque claramente las personas que estamos acá no hemos sido infieles ¿Cómo se le ocurre? Estamos hablando de las otras personas La otra gente Las otras personas que de alguna manera no valoran lo que tienen al lado Bueno, la infidelidad es una opción dicen Sí, claro Es una más Ser gay es una hetero otra y ser infiel es una tercera Y si te quieren cagar te van a cagar igual Yo lo investigué Hay hombres Hay hombres que lo confesamos no tengo problemas De hecho a mí me decían el Papa porque me ponían el gorro todos los días No te puedo creer Claro, justamente pero no tengo ningún problema con eso De hecho en mi libro que es lo que quiero promocionar Justamente Muy bien, qué increíble Tengo varios señalados acá que hablan justamente de las veces que lo sufrí Acá dice No, no Ahí es No, no Ya tengo justamente Bueno, no Tiene que ver justamente por qué, ¿no? Mi mujer me dejó porque yo roncaba sobre todo cuando ella hablaba cosa que es absolutamente cierta Perfecto Una vez descubrí a Un chiste machista Pero es verdad Mi mujer una vez una vez, te juro encontré a mi mujer en la cama conmigo Eso es increíble Una cosa como Te desdoblaste Eso fue realmente Increíble Y mi mujer en la cama siempre se reía conmigo dependiera de lo que estuviera leyendo ¿No? En ese momento tan íntimo Tengo otros también Pero bueno, no sé si son para el horario Sí, son para el horario Son para el horario porque es muy tarde por la madrugada Ya, puede ser cualquier cosa Claro Mi mujer prefiere que pague chiletra antes de una cena a la luz de la vela Que bonita Pero bueno Nunca me entendió justamente Sí, no son chistes de infieles igual Son chistes más bien de relación de pareja, ¿no? Pero la pregunta es esta O sea, hay varias preguntas No me voy a rogar si es el tipo que hace la pregunta, ¿no? Como ciertos conductores de televisión que creen que cada pregunta de ellos es la panacea La pregunta No es mi caso Para el bronze ¿Ustedes serían capaces de perdonar una infidelidad? ¿Javi? Sí Y perdonó 8 Así que ¿Por qué es infiel? Dice esta otra Sin micrófono Increíble Lo que pasa es que Si es que tú Podís lograr ese perdón En el fondo Si te está comiendo la cabeza En Viña del Mar Muy bienvenido No, no Hablamos con mi mujer De si pasa algo Que tenía consecuencias con hijos Entonces es más complicado todavía Claro Y ella fue Disculpa si me equivoco Pero ella fue La mujer que estuvo contigo En los momentos más duros Sí Y bien duro Bueno pero Hoy no Yo estaba pensando en el momento más dramático Pero junto dije duro Dios es guionista Bueno bueno El humor siempre está presente Me encanta Sí Sí Hablando de infielidad Pero bueno Pero bueno Sigamos ahí No pasa nada Bueno pero Espérate Ni siquiera te hizo eso Intentar salvar como el momento Ahora que me pifian de la quinta gana Ni cagando me abrazas vos Qué lindo Eres muy lindo Está muy lindo No yo pues La gente débil Yo la cojo La ¿Qué? ¿A cómo le dijo? No, 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 no Le puse una A Antes yo la escuché clarito La A cojo El diablo guionista El diablo guionista En esta relación Flaco Maquillaje Entré un poco el tema De Viña del Mar De este año ¿Cómo te pegó el éxito De La Quinta Vergara? Porque tengo la impresión Que en un minuto de tu vida El éxito Los aplausos La fama La gloria No te pegó muy bien ¿Cómo te pegó esta...? Esta vez Esta vez ya hemos crecido Hemos avanzado Hemos madurado Estamos más viejitos Entonces Nosotros nos preparamos mucho con Mauricio Para esta Para este evento Nosotros no nos importaba Nosotros empezamos a negociar En noviembre Claro En diciembre ya nos estaban confirmando Después nos bajaban Éramos como la benzina Nos bajaban Nos subían Nos bajaban Y era complicado Y traumático para uno Porque uno ya se estaba preparando Para Viña Porque nosotros Antes de ir a Viña Siempre estamos una semana aislados En cualquier parte Los dos Perfecto Y nos conversamos Y hacemos la rutina una y otra vez Sí, claro Conversando Y con esto que nos bajaban Nos subían No hubo esa concentración Pero sí confiamos Porque antes de llegar a la Quinta Vergara Hubimos tres eventos importantísimos Que fue Talca, Topagasta Y uno antes Que fueron masivos El primero era con casi 70.000 personas El de Talca fue cerca de las 80.000 personas Ah, perfecto Grandes audiencias Que está ahí Y nosotros trabajamos en esa rutina un año nueve meses Casi el otro año Para que lograra tener el efecto que tuvo Nosotros confiamos mucho en la rutina Además que nosotros usamos mucho las personificaciones Que a la gente le gusta disfrazarse Que nos disfracemos Claro El autobowling que nos hacemos Sí, el autobowling El autobowling Tengo la impresión, Flaco Que independientemente de la performance que ustedes hagan Tanto en la Quinta Vergara como en cualquier lugar La gente los quiere Los aplaude, los premia ¿Por qué pensáis que pasa eso? Porque estuviste abajo en algún momento Como tantos chilenos ¿Con qué tiene que ver ese amor como irrestricto que te tiene Chile? Yo creo una por el esfuerzo de nosotros Cuando toda la gente en la Quinta Región nos veía en las calles Nos veía en nuestro show itinerante A lo largo de Chile Después que estos dos muchachos desconocidos Llegan al escenario más importante La rompen La rompen al otro día Un éxito cámara Porque la primera noche Que nosotros cuando llegamos a Viña Nadie nos tomaba fotos Nadie nos decía nada Pasamos por el lado Y la prensa pasaba por el lado Nosotros ahí parados Y no nos pescábamos Entiendo que hay un chiste con la gala Justamente que el indio tenía un traje Que valía como un palo y medio Y nadie le sacó fotos Nadie le pescó Y pasaban colados Estaban más preocupados Los artistas más internacionales De las tetas Con silicona y todo Es un saludo para Romina Circo Oh sí Oh sí Prefiero natural Hoy tengo una reflexión muy bonita Acá justamente de este libro Que salió y contribuyen con un peso Para el hogar de Araujo Que dice La de los humoristas La de los humoristas Es la única rutina Que no destruye una pareja Qué lindo Además que los humoristas tenemos una desventaja Que nosotros no nos podemos subir al escenario A contar los mismos chistes que contaste anteriormente Claro Tienes que renovar No hacemos el cantante Que el cantante sube Y le piden las canciones más añejas Lo vuelven a aplaudir siempre Claro Pero en el caso de los humoristas Es totalmente diferente Bueno Te has ganado la antorcha de oro La de la de oro ¿Por qué la gente no quiere? Ah ¿Por qué la gente no quiere? Es que te empezás a ir por las ramas Como que viene un flashback Porque cuando llegamos arriba Cuando llegamos arriba Y después al otro día Ya vieron que Uno de sus integrantes Fue capturado por el lado oscuro de la fuerza Con mi problema con las drogas Claro ¿Cachai? Entonces toda la gente vio Cuando a mí me enfrentan a las cámaras Yo reconozco mi adicción a las drogas Automáticamente Yo no anduve con mentiras Con lo dejo, claro Yo les puse el peso obvio La cara le dije Es lo mejor ese creo Absolutamente 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 Entonces le dije a la gente Que si tengo problemas con drogas Y voy a tratar de luchar Eso fue el 96 El 2001 Entre el 96 y el 2001 Yo te intenté Luché Luché por salir de la droga No se podía Después Ya estaba con Carolina Carolina me ayudó Hasta que llegó el 2003 Donde yo definitivamente A la fecha Que son nueve años Que yo no he consumido ni un gramo Ahora no consumo Vendo Ah pero espérate Y andas Y andas limpio 100% En el día de hoy Paul no hay consumido Ah pero mira ¿Me puede dar un pelo? Se va pues No contamos Ahora Ahora si quiero un examen más profundo Me puedo sacar un pelo No, 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 no No es necesario Podemos hacerlo Funciona cualquier pelo Y yo preferiría uno De la cabeza de arriba Sí, sí De la cabeza de arriba Entonces nueve años invicto Eso le encanta a la gente Eso le gusta a la gente Eso le encanta a la gente ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Nosotros somos como El estandarte del pueblo De la masa Yo quiero saber una cosa Sí, dale Que siempre he tenido esa duda Está esa frase típica Exquisita Exquisita Tú también Que no existe el rehabilitado ¿Por qué dicen eso? Porque si tú Estás ahí consciente Que hace tantos años Dejaste la droga Y hay gente que dice No, la rehabilitación no existe Ok Y es como una cosa masiva Sí El cambio De cualquier persona Puede estar con el mejor doctor En la mejor clínica Internado El tiempo que sea necesario Pero si tu cambio No es real De adentro hacia afuera Porque tú quieres No sirve de nada No sirve de nada El cambio es de adentro hacia afuera Claro Cuando yo a mi me obligan Las primeras veces Me obligaron a estar internado Yo me arrancaba Y después cuando estábamos En sal y pimienta A mi me daban unas pastillas ¿Cachai? Andaba con pastillas todo el día Y después ya con la enfermera Me juntaba la primera Con la segunda La molíamos ¡La molíamos! ¡La la! La fuerza de la costumbre Sí Me la tomaba con un café Hermano salía No, no, no No me la jalaban Me la tomaba molía la costumbre Me tomaba un café Y andaba Pero ya te intentaba Después de terminar el programa Me llevan para la clínica Y la enfermera me esperaba Con una pastilla Toma y pam Listo Al tuto Pero yo no quería cambiar Yo no quería cambiar Hasta que yo Mi cambio Desde adentro hacia afuera Entonces cuando la gente notó Que yo realmente Me... Siempre uno es un adicto En riesgo Siempre camináis al filo Porque cambiais Dicen que uno cambia Una adicción por otra También Puede cambiarla por el puto Sí, es adicto al sexo El día a día No, yo juego Yo juego más que gitana vieja Claro En el fondo En el fondo tú Traspasás esa adicción Al pucho Y fumás Y no podrías dejar el pucho nunca Y de hecho Como que los psicólogos dicen No dejes eso Porque eso es lo único Las terapias Cuando uno no te ha internado Lo que más te piden Cigarro Vamos a seguir conversando Con Paul Vázquez En el día de hoy Antes de eso Tenemos que hacer un corte Pero antes del corte Mira que construcción de mierda Les quiero contar que Se han ganado La gaviota de plata La gaviota de oro La antorcha de plata La antorcha de oro Y todo esto Pero lo que no te has ganado nunca Es el Oscar Y bueno, te lo quiero entregar En este momento Por favor ¡Bravo! 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 Vamos a ir al corte entonces Y continuamos Esto continúa Es el circo de medianoche Es la fiesta interminable En UCB Seguimos más confesiones De Paul Vázquez Y de nuestros panelistas también A la vuelta ¡Vamos y venimos! ¡Bravo! ¡Hey! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Ajá! Nuevos Aires Peluquerías Vitacura Chicureo Hemos nacido Para reflejar tu estilo En tu cabello Y de este modo Complementar tu imagen Sabemos lo que necesitas Y nuestro desafío es Aplorar lo mejor de ti Visítanos en www.facebook.com Slash Nuevos Aires Peluquerías Nuevos Aires Tu pelo Nuestra imagen Tu pelo Si